¿Quién se ganará esta corona? ¿Tati o Ignacia? ¡Hey! ¿Te suscribes a mi canal? Sí, en el botucito rojo que ven ahí. También dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mi contenido nuevo. ¡Anda, anímate! ¡Hola, niños de bella! ¿Cómo están? Mi nombre es Lady Annie. Hola, soy la coreana, mi niña de tromiercales. ¡Rendam! Como ya leyeron el título, el día de hoy les traigo la batalla de batalla entre dos tigueritas que la están rompiendo toda, pero literalmente, toda en este mundo de tic-tac-ton. Y me refiero a Ignacia Antonia vs. Tati Fernández. ¡What? ¿What? ¿What? ¡Cuidado! Así, mis padres, la batalla del día de hoy va a estar aquí en qué me gusta dos tigueritas. Y lo más especial de la batalla del día de hoy es que al final de este video va a elegir a una sola ganadora de esta batalla de batalla. Y esa ganadora se va a llevar esta corona súper chulísima que es de plástico. Pero no importa de qué bella es bella, mi amor. ¡Claro, claro! Así que quiero que me dejen saber en los comentarios ahora mismo cuál de esos tigueritas se merece ganar esta corona súper chulísima y obviamente ser la ganadora de ganadoras de esta batalla. ¿Será Ignacia Antonia o Tati Fernández? Dámelo saber en los comentarios, ¿sí? De hecho, ahora sí bajaré. Hablamos y comenzamos ya ya con el video. ¡Que curra video! Pero vamos a concederle un saludo a... Alison, Hillary, Dami, Javi y Ana Sofía. ¡Muchas pelas! ¡Fuelas, besos y un abrazo! Les acuerdo, como siempre, que es un video de reacción, así que a ver si lo promocan en la mente. Así que si no compras mi opinión, simplemente de alguna manera, I'm sorry, mi amor, discúlpame con lo suave, relax y disfruta del video. Gracias. All right, mi gente, yo ya tengo mi celular listo. Así que vamos a comenzar este video de reacción en 3, 2, 1, acción. ¡Ay, Dios mío, Ignatia! ¡Bella! ¡Ok! ¡Bella! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Tati! ¡Oh, coqueta! ¡Pose! Muy buena esta, ¿no? ¡Ay, Dios mío, Ignatia, sin hueso otra vez! ¡Oh, no! ¡Ay, quiébrate todo, Ignatia! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ignatia! ¡Ay, Tati! ¡Modela todo eso, lente! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¿Qué digo yo, no? Estas dos tigueritas son demasiado especiales. Tienen un carisma que yo digo como que... ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ignatia, bella! ¡Ay, Dios mío, transiciones! ¡Oh! ¡Belazo! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh, coqueta! ¡Ignatia sabe hacer transiciones, baby dance, baile! ¡Todo un paquete en sí es ella! ¡Claro, claro! ¡Oh! ¡Ok! ¡Bella! ¡Dala toda en ese playback! ¡Bella! ¡Ay, Dios mío, Ignacia! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, esa barriga poseída que está! ¡Pero me come con nebo! ¡Woo! ¡Muevelo todo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Patati! ¡Ay! ¡Gario! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío, no, no! ¡Sexy mamá, mamá! ¡Señores, señores, señores! ¡Esta Tati es una bailarina profesional! ¿Cómo se va a mover ese cuerpo? ¡Como una campeona! ¡Cats! ¡Mmm, m-m-m! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Ah? ¡No! ¡No! ¡Mmm! ¡Ay, Gayana! De Ignacia, ¿no? Con el Maxi Maxi ¡Oh, no! Yo digo y lo vuelvo y lo repito ¡Estos dos tigueritos! ¡Bella! ¡Ay! ¡Dala toda en el playback, Tati! ¡Woo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Moment! ¡Nicely, Nicely! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Eso es Ignacia! ¡Woo! ¡Ay! ¡Tati sabe hacer transiciones también! ¡Ay, caramba! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué es ese tigre? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡La mano! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡No te entendí ni verga! ¡No es inglés! ¡Deseída que está en la mano! ¡Ay! ¡Babdi! ¡Look! ¡Wow! ¡Ahí! ¡Ella es muy fashionista, ¿no? ¿Qué? ¡Woo! ¡Oh! ¡La Ignacia en rojo! ¡Oh! ¡Dala toda en el playback! ¡Se siente culpable! ¡Ay! ¡Otra vez la coreo con la Tati! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mira cómo se quiebra todo ahí! ¡Dios! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Muevelo todo! Esta Tati me sorprende. Porque esas coreos son muy elaboradas, ¿no? Y ya se quiebra así todo. ¡Pam! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Blusa bella! ¡Ay, ay, ay! ¡Muevelo! Y que comiense la acción. ¡Dame tu ubicación! ¡Oh! ¡Pam! ¡Vaya! ¡Siglo pensando en ti! ¡Yo sé cómo te llamo! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Eso es bella! ¡Ay Dios! ¡Fantástico la coreo! Con la mano, ¿no? ¡Ay Dios! ¡Woo! ¡Ay! ¡No va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven ya! ¡Dios! ¡Ay! ¡Ay, pobrecita! Digo yo, no es totalmente muy creativo, ¿no? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Cuerpazo! ¡Woo! ¡Eso! ¡Que acabo la lenta con filtro y todo! ¡What! ¡Oh! ¡Lentes! ¡Woo! ¡Ay Dios! ¡Pelazo! ¡Galleta sin mano! ¡Galleta sin mano! ¡Ya tengo ese pelo! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Nastia! ¡Ay! ¡Transiciones! ¡Pero me enfoco! ¡Oh! ¡Uy! ¡Se fue cortico! ¡Pero chulo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Está la toda en el playback! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Ignacia! ¡Eso transiciones! ¡Wow! ¡Wow! ¿Vieron que estaba llamando a la Ignacia? ¡Ah! ¡El vape! ¡Oh! ¡Tenis! ¡Wow! ¡Eso! ¡Bella! ¡Oh! ¡Ok! ¡Qué hermoso! ¡Pelazo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay Dios! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mosa! ¡Ay! ¡Uh! ¡Cabra lenta Tati! ¡What! ¡Lentes! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y se terminó con la Tati en cabra lenta! ¡What! ¡What! ¡Jajaja! ¡Señores! ¡Señoritas! ¡Tigueritos! ¡Tigueritas! ¡Llegó el momento de elegir a la ganadora de la batalla del día de hoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! 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 ¡Wow!